No, no, me estoy acercando, me estoy acercando No, te cortó el rostro ¡Me cortó el rostro! Ah, perdón, pensé, era un beso corto Me cortó el rostro Ah, tú no le has cortado el rostro, Bruno, ella quería Ah, perdón Bueno, la noche es corta La noche es larga, muchachos Ah, era otro truco No, para mí le tenés que... Hizo el truco dos veces, falta otro beso ¿Falta otro beso? Bueno, esto fue muy bien, nos vemos por hoy